Comenzamos con una noticia que ha impactado a la iglesia. Se trata de la muerte del hijo mayor del artista pop cristiano Toby Mac. Truth Foster McKinnon falleció en su casa en Nashville. Un representante de Toby Mac confirmó la muerte del joven de 21 años de edad en un comunicado. La muerte también la confirmó la oficina del médico forense del condado de Davidson. La muerte de McKinnon se produjo mientras Toby Mac estaba en medio de una gira de una semana en Canadá, por lo que el cantante pospuso al resto de sus apariciones para estar en casa con su familia en Tennessee. Antes de dar una declaración oficial, la familia pidió que todos respeten su privacidad durante este tiempo y les permitan llorar su pérdida. Antes de finalizar, le motivamos a orar por cada uno de los temas que les presentamos el día de hoy. De momento esto es todo, pero usted puede seguir informado en nuestro sitio web www.mundocristiano.tv. Nos vemos. Música 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 Música